Orando al comenzar la noche Señor, el día termina lentamente y la luz del día se va disipando entre las tinieblas de la noche Quédate Señor con nosotros Quédate para siempre en nuestras vidas Haz que esta noche te sintamos muy cerca de nosotros Que aquellas personas que sienten miedo en la oscuridad Tú les des valor Que aquellos que están en velas Tú les reanimes con tu espíritu Que aquellos que sufren Consuélalos Señor Porque tú eres la paz Aquellos que no aguantan el dolor Confortalos Tú eres la dulzura y la fortaleza Hay muchos que están solos Abandonados Visítalos Señor Porque tú eres el amor Hay otros con hambre Alimentalos Porque tú eres el pan vivo bajado del cielo Muchos han perdido el valor Protégelos Señor Porque tú eres la esperanza Quédate Señor con nosotros Quédate para sentirnos seguros Y así Al dormirnos Podamos estar En tu divina presencia Amén 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!